7 y 8 y 1 Avanza, avanza Punta arriba, punta arriba, punta Giro, paso, patada, vomito Vamos a hacer otra vez Desde un mar de sensaciones Y avanza, avanza Punta arriba, punta arriba, punta Giro, paso, patada, toque, cambio Seguimos Avanza, avanza, arriba Abajo, atrás, abajo, abajo Punta, abajo, punta Paso, vamos, paso, vamos Paso, vamos, atrás, atrás, atrás Paso, flexión, paso, plié, paso, contra Paso, lanzar, lanzar Paso, vamos, paso, vamos Paso, plié, paso, contra Paso, plié, paso, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 4 Paso, vamos, paso, vamos Paso, vamos, paso, vamos